¿Me estoy grabando o foto? Estoy grabando pa' weón Y no hay tema, justo ahora se acabó Ya, grabate las parándulas Don Omar, la tía de Valdé, los Piti Y tú con la Cindy y chicos Hoy alguien la conoce, weón Y la mamá la conoce Oh, esa weón es mi que hace pelear Sangre Troya, weón Chau 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 Ahora que, ahora que estáis grabando Ahora que estáis grabando Puedo decir que te hiciste corta con la Cindy Oh, ooooh Para que después de tu mismo veáis el video Ooooooh Si a veces veáis que hay video Preguntemos a la Cindy Nero A ver Mira tengo, mira tengo vergüenza ¿Pero crees que la Cindy weón o no hacía ayer? ¿La Cindy le hiciste corta? No, no.. Antes ayer Oye, pero perescame vos después la cíndico la mía pescame, que? jajajaja mira te vi, oye prende la luz jajajaja tata, tata bueno carmas copete oye, pero ya bu, para contarte algo pero carmas copete cupiche pasó algo o no pasó algo? no dijo ni si ni no we ya respondele ween, respondele si, no, no, veis la cara la tiene con murgueta igual la tiene con murgueta ween, primero es que escucha la chao ween, primero es que escucha la chao ween, primero es que escucha la sensación de algo así ween mira, estoy como autista ahhh mira, estoy en mi pololo ahhh 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 Gracias.